Me despido con la guerra civil entre los Autobots y los Decepticons, sí, un anime que fue creado exclusivo para Netflix que forma parte de una trilogía sobre los Transformers y la guerra por Cybertron. Vamos a ver el trailer y les cuento cómo me fue. Hice lo que tuve que hacer para acabar con esta guerra. El honor no ganará esta guerra. Este será el último día de los Autobots y su resistencia. En síntesis, esta versión anime de los Transformers es la versión más madura que he visto sobre esta historia que nos trae nuevamente a Optimus Prime y a Megatron. Mi puntuación es un 4. No olviden seguirme en redes sociales, arrobauncaféconcris. Nos vemos en la próxima.